Estrategias para la narración, cuentacuentos para niños y niñas Presentación del curso Estrategias para la narración, cuentacuentos para niños y niñas Hola, mi nombre es Darlene Toledo y te doy la bienvenida al curso Estrategias para la narración Enfocado en cuentos infantiles para niños y niñas Este curso está estructurado por temas y tu encontrarás información valiosa en cada uno de estos Te deseo mucho éxito Estrategias para la narración, cuentacuentos para niños y niñas Elena Horno, consultora de innovación educativa Nos explica la importancia de los cuentos en la educación emocional de los niños y niñas Créditos y agradecimientos a la fuente, hacer familia Y a la profesional participante de dicha entrevista Compartir Tema 2. ¿Qué es un cuentacuentos? Observa el siguiente video ¿Qué es un cuentacuentos? Darlene Toledo Compartir Hola, mi nombre es Darlene Toledo y hoy en día te entregaré información sobre los cuentacuentos Vamos a comenzar ¿Qué es un cuentacuentos? Un cuentacuentos es un narrador oral de cuentos e historias Dicha persona utiliza su voz y su corporalidad para realizar esta acción Si hablamos de la narración de cuentos para niños y niñas El cuentacuentos es muy importante ¿Cuál es la misión del cuentacuentos? Su misión es narrar brindando diversas sensaciones y emociones a los oyentes Al interpretar a cada personaje de las diversas historias El cuentacuentos le da vida al texto Y de esta manera motiva a los niños y niñas a prestar atención durante la narración de la historia Conozcamos un poco más Los grandes narradores han estado presentes desde el inicio de la humanidad ¿Qué otros beneficios reciben los oyentes al escuchar narraciones de cuentos infantiles? En este espacio deberás comentar un beneficio que reciban los niños y niñas a partir de la escucha atenta de Cuentos infantiles De ser necesario citar al autor del enunciado Tema 3 ¿Cómo elegir cuentos infantiles adecuados? Página siguiente Hay muchos criterios No creo que haya posibilidades de señalar un único criterio De hecho, a veces me parece que los niños son los últimos en ser, no digo consultados Pensaría más bien observados, acompañados y mirados en un sentido que no sea solo preguntarle a un niño La persona principal en esta escogencia es el adulto En el siguiente video podrás observar las opiniones de diversos profesionales Sobre cómo seleccionar cuentos infantiles para con un grupo determinado de niños y niñas Créditos y agradecimientos a La Fuente, Magua R.E.D. y a los participantes en esta entrevista Yolanda Reyes, María Osorio, Ricardo Ciri, Lizardo Carvajal, Enrique Lara Reponde el siguiente foro Lista de cuentos que fomentan valores Actividad colaborativa Tema 4 ¿Cómo narrar cuentos infantiles? Hola, mi nombre es Darlene Toledo y en esta oportunidad te entregaré información sobre cómo narrar cuentos infantiles Vamos a comenzar Comenzaremos con la siguiente cita Un elemento fundamental a considerar cuando se habla de narración referida a los cuentos es el doce que estos producen La riqueza que pueda tener un cuento no solo depende de aquello que haremos a partir de él Sino que de cómo él, la, niño o niña logró conectarse con lo que se estaba narrando Esta cita es de Andrade en el año 2016, página 20 A partir de esta cita podemos comprender que para que el niño o la niña se conecte con la narración del cuento Es muy influyente la manera o la estrategia que utilice el narrador para relatar y dar vida al texto Evaluación curso Estrategias para la narración Cuentacuentos para niños y niñas Responda las siguientes preguntas Una vez que te sientas seguro de tu respuesta, tendrás que hacer clic en Comprobar Para corroborar que tu selección está marcada y así avanzar a la siguiente pregunta Mucho éxito en tu evaluación Espero que este curso te haya entregado diversas herramientas que puedas utilizar en el trabajo de la narración de cuentos infantiles para niños y niñas Sin más que decir me despido y te felicito por tu trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!